3, 2, 1, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aunque este he dicho que es secuencia y no tiene condiciones, las condiciones que tienen son para responder al teclado, pero yo quiero condiciones de verdad, entonces voy a hacer lo típico y voy a hacer una más complicada porque el otro día hicimos una bastante simple. Venga, ya estoy pensando, ya se me ha ocurrido, voy a hacer uno nuevo, si me carga, si me carga. Ya ha llegado el traducto de Google. Por favor. Mirad lo que pone, no se ha podido encontrar la dirección DNS de la página, DNS significa Domain Name Service y lo primero que hace cuando entra en Internet es que cada ordenador está identificado con un número que se llama IP, ¿os suena lo de IP? No es Isabel Pantoja, ¿vale? IP es otra cosa. Están reídos. Es Internet Protocol, una dirección individual que tiene cada ordenador. De hecho, cuando estáis trabajando en un ordenador de vuestra casa, que el puesto también tiene una IP y os pueden identificar lo que estáis haciendo, tened cuidado. Yo os lo he dicho más de una vez. Está cargado, ¿no? Pues lo primero que hacéis cuando os metéis en Internet y ponéis una dirección, eso va al servidor de nombre y el nombre lo talusa la IP. Tú pones nba.com. ¿Nba.com creéis que solo hay una página de la NBA? No, la página de la NBA se repetía en muchos servidores, ¿vale? ¿Para qué? Para que tú no tengas que ir a la página de Estados Unidos que te mande la información. Porque a lo mejor hay una copia en Madrid. Entonces le dice, tiene que hacer de actor de nuevo que tiene la copia de Madrid. Y hace, ¡pum! Y se carga. Eso no lo veis. Se dice que es transparente al usuario. Tú no tienes por qué saber eso. Pero a mí me gusta saberlo. Vamos, y yo tengo que saberlo. Bueno, entonces yo quiero una cosita rápida. Me parece que rápida no va a ser. Quiero que... Quiero que si se carga... Voy a ir borrando esto. Quiero que sienta la luz y dependiendo del nivel de luz me ponga un dibujo u otro. ¿Vale? ¿Profe, nos vamos a hacer nada del diálogo enamorado? No. Bueno, podéis poner un corazón. Ya... La imagen que pongáis es cosa vuestra. Lo tienes que dibujar tú. Mira. Venga. Voy a coger una variable. ¿Dónde está lo de la luz? Nivel de luz. Voy a poner luz. Igual a nivel de luz. Cuando yo arrastro esto, esto, cuando yo arrastro esto, lo que tengo que coger es esto que me devuelve el nivel de luz. El display es clor, no. Yo no quiero el nivel de luz en la pantalla. Yo quiero que depende del nivel de luz. No me salga un número, me salga una figurita. Por ejemplo, el nivel de luz. Yo en el simulador puedo ver los valores que tiene. Y tiene de 0 a 255. Entonces yo digo, si luz es menor que 50, por ejemplo, si hay muy poca luz, esto es para no hacerlo muy complicado. Ahora, vamos a poner, ¿qué imagen ponemos? Sat, por poner algo. ¿Vale? Y luego que espere un poquito. Medio segundo. Ahora, el if, luz, mayor o igual que 50. Y, yo no sé cómo poner y aquí. An, luz, menor que, yo qué sé, voy a poner 150. Si hay una luz medianita, que ponga... ¿Qué ponemos? Si hay una luz medianita. Me da igual, si queréis poner un butterfly. A mí no me... Y ahora, en otro caso, es decir, la luz va a tener que ser mayor que 150, una luz fuerte, que limpie la luz. O sea, que no salga nada, porque hay mucha luz. ¿Para qué quiero yo más luz? ¿Vale? Si hay poca luz, está triste. Si hay una luz normal, sale una mariposita. ¡Oh, la luz está bien! Y si hay mucha luz, se apaga. Porque no quiero que muestre nada. Este me gusta, porque tiene una estructura perfecta. Voy a quitar los comentarios. Porque eso no hay que copiarlo. Esto te lo pone siempre. Esto también te lo pone siempre. Lo tenéis que copiar, pero lo que tendréis que escribir es esto. Y aquí he copiado todo. O sea, he escrito todo mal. Profe, ¿lo has hecho mal? Sí, lo he hecho mal. Tenéis que coger las cosas de aquí de lógica. ¿Vale? Podéis ir arrastrando y no tenéis que escribir. ¿Vale? Y hubiéramos tardado menos. Pero como yo lo quiero explicar, porque soy así de aprendizaje.